Desde hace tiempo que decide despegar a desertar Y nunca suele regresar después de un tiempo arriba Tiempo es que el juego terminó, ya no le queda otra opción Que repetir la estupción y despegar de nuevo Y en un mundo real Donde reinaba el amor y la paz Porque al bajar podía notar Que hay mucha violencia en la comunidad Si vive en el mundo real El puto sistema lo absorberá Y actuará convencional Jugiendo el planeta para ser normal Por el sistema y por eso se va Porque es absurdo e irracional El sistema está en un capital Revolución, revolución industrial Se encuentra recursos sin pensar Lógicamente infinito y la humanidad Los desperdicias contaminar Se puede estar a la moda y se puede animar Giramos corriente y a donde se va Desde hace tiempo que decide despegar a despertar Y nunca suele regresar después de un tiempo arriba Tiempo es que el juego terminó, ya no le queda otra opción Que repetir la estupción y despegar de nuevo Volvió a despegar al despertar Y aunque fuera exceso el mes y el normal Sería fatal que por abusar Perdié en el boleto para regresar Su madre volvió a encontrar Algo prohibido en su habitación Y es normal que piense mal Pues que va a decir la sociedad Sale corriendo sin pensar No puedo ser puro para alucinar Y si quieres eso, esta vez será más Esto se olvidó que no era de metal Cuando volvió a buscar la libertad El último avión no estaba allá Desde hace tiempo que no logra despegar a despertar Pues ya no pudo regresar Desde hace tiempo arriba Y ahora que el juego terminó, ya no le queda otra opción Por exceder la estupción, se terminó el vuelo Por exceder la estupción, se terminó el vuelo